¿Qué es la Venecia Mexicana? La Venecia Mexicana es algo impresionante, ¿no? Porque está cerquita a la ciudad. Hemos viajado, ¿cuántos minutitos? Treinta. Treinta minutos. Y mira lo que estamos conociendo. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Estoy conociendo varios sitios. La verdad que la primera vez que yo vine acá a la Ciudad de México no he conocido tanto como estoy conociendo ahora. Es hermoso todo. Has recorrido toda la Ciudad de México. Tú te vas con el recuerdo de México bien en tu corazón y en mi mente. Eso, tú lo has dicho. Lo llevo a México en mi corazón y en mi mente. Y bueno, un cariño tremendo para todos mis hermanos mexicanos. Porque te voy a decir además de que cuando yo empecé a hacer música, creo que el primer país latinoamericano que me abrió las puertas fue México. Y la canción El Nuevo Amanecer que prácticamente te abrió las puertas acá en México, tú me dices que fue una canción hecha por Hobby. Así es. Esa canción lo hice prácticamente... ¿Qué te digo? Yo me gustaba la música desde chiquita, pero no lo pude hacer, pues, ¿no? Pasaron los años y cumplí mi rol de madre y a mis hijas grandes. Y dije ahora o nunca voy a hacer lo que siempre quise hacer, pero no pensando a que guste a la gente, no pensando en el negocio ni tampoco gira, sino para darme el gusto yo de escuchar cómo suena lo que hacía. Y eso fue todo. Mira ahora, ¿dónde me tiene? Recorriendo todo México. Recorriendo todo México, conociendo todos sus lugares de atracción turística, que cuánta gente lo quisiera conocer, incluso de mi país, ¿no? Por haber hecho algo, como te digo, a la música como un hobby. Y un video algo casero, como tú misma me contaste. Ah, claro. El video fue hecho así también. Voy a hacer esto para ver cómo sale, ¿no? Para ver, para tenerlo en mi cajón, en mis archivos de la casa. En la cómoda, en la cama. Eso, para correr en la cómoda, para enseñar a mis amistades, a mis familiares. Y fue la primera canción que hice, fue pues de Nuevo Amanecer, ¿no? Y esa canción, increíblemente, dio la vuelta al mundo. Y gustó muchísimo. Hasta hoy en día, que la gente me saluda, me felicita y me dicen, en tigresa, tu canción Nuevo Amanecer, tiene una letra increíble, que trae un mensaje para, una vez me dijo, me dijeron dos señores que bajaron de un, de un auto, ahí en Perú, me dijeron, tigresita, ha roto esquema, ha roto barreras, sigue adelante, porque la canción que tienes, que has hecho tú, es lo que me he enterado, el Nuevo Amanecer, trae un mensaje para el planeta entero, creo, me dijo. Y te felicitamos por eso, te queremos, tigresita. Eres un orgullo, porque estás llevando el nombre del Perú al mundo entero. Y es una canción que incluso aún se mantiene vigente en México. Sí. La siguen cantando, les gusta, y se saben la letra. Exacto. Hay algunos que no se saben la letra, pero ahí están, pues, que quieren aprenderse, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, lo primero que me piden, acá en México, es el Nuevo Amanecer. Casi todos los canales donde ellos me piden, tigresita, el Nuevo Amanecer, la producción, ¿no? Y bueno, yo me siento realmente orgullosa de haber hecho, de haber hecho esa canción, simplemente porque pensé por un momento, ¿cómo hago para hacer música? Voy a hacer para las personas que a veces viven molestas, amaras, y no tienen, este, alegría, y no transmiten sonrisa, un poco egoístas a veces con ellos mismos. Y por eso que lo pongo yo, y si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás. Porque yo pienso que si, aunque sea que no tienen problemas, todos tenemos problemas. ¿Y qué me inspiraste al momento de hacer esa letra? Bueno, como te digo, me inspiré en eso, en las personas que no saben dar amor, que están tristes o molestos a veces, porque las cosas que hacen a veces no les sale bien, y esa molestia lo transmiten y lo viven alrededor de su familia, sus hijos, esposas, ¿no? Y hasta incluso, de repente por la calle, salen molestos, se llevan ese problema, al trabajo incluso, ¿no? Y entonces dije, pues, ¿cómo puedo hacer la letra? E ir haciendo la letra, a veces en la noche, con un poquito de tiempo que tenés. ¿Cuánto te demoraste en hacer la letra? Más o menos me demoré tres días. Así, así porque no lo pensé mucho, porque, como te digo, yo no hice esa letra pensando en que, uy, tiene que gustar a la gente, tiene que pegar, como escucho hoy en día, ¿no? A la gente que hace música, dicen, estoy haciendo mi disco que va a tener once temas, doce temas, uno de las canciones tiene que pegar. En cambio, en mi caso, yo jamás he pensado si pegará o no pegará, solamente lo hice para mí. ¿Y el video cuánto tiempo te tomó realizarlo también? Ah, ese video fue colosal, porque el señor Sosimo Franco Valverde es el que me invitó a hacer ese video. Y yo le dije todavía al señor, señor, mi disco no sirve, porque el señor lo había escuchado. Yo lo hice, lo grabé. En Chosica fue, ¿verdad? Y yo le dije así con el señor, este, Moisés Sotelo, que me recomendó, una amiguita que cantaba folclor. Y me iba ahí, él hizo todo. Y después, creo que a un amigo lo dio para, creo que vivía por Monterrico, donde también hice otra parte de la canción, tenía una salita ahí. Y él ha ido, creo, regalando a sus amigos, algo así. Y entonces ahí donde el señor Sosimo lo escucha y me dice, me toca la puerta y me dice, he venido porque quiero hablar con la tigresa del oriente. Me dices que en ese video el caballo pasó de casualidad, los niños también pasaron de casualidad, todo fue de casualidad. Claro, el señor me invitó a hacer una parte en la selva y otra parte en Chosica por barba blanca. Un sitio que es bien bonito. Estaba haciendo un video, señor, canta aquí, canta allá, ponte aquí, ponte, ¿no? Yo, así, entonces como yo tengo amiguitas que estaban en folclor, chicas que bailaban, me presentó otra amiga, ¿no? Entonces a él le dije, vamos a hacer un videoito para que salga bonito, para que bailen ustedes, y ellos se fueron llevando también incluso un chico que sale en el video que ya le han caracterizado, una parodia. Y el momento que estábamos haciendo el video con el señor, yo ni me percaté, te digo. Y se ve, pues, un chico que pasa corriendo, ¿no? Pero ese ya lo vi cuando ya salió a flote, lo que hice, como jugando. Lo veo, este, un chiquito que pasa corriendo. Y después, estamos grabando ahí, y pasa un señor, así como es parte de, de, como vegetación, ya lejos de la ciudad, ¿no? Y pasa un señor con su caballo, y el productor, yo le digo productor ahora, porque el señor, entonces el señor le dice, señor, señor, venga, póngase acá, traiga su caballo, por favor. Entonces pone el caballo ahí, y el señor se queda paradito, y a una de las chicas le dice, párate acá. Y la chica, ¿qué hago? Y yo, arregla, agarra la cabecita del caballo, ahí está el caballo, ahí está el chico también que bailó, ponerse un overall, creo, y todo eso fue muy polémico, ¿no? Yo creo que todo eso, como se hizo con tanta inocencia, creo que por eso que también le gustó a la gente, ¿no? Así como hiciste el nuevo amanecer con tanta inocencia, también hiciste un tema llamado, bueno, participaron varios, este, cantantes, ¿qué bonito es Israel? Ah, esa canción, esa canción, este, bueno, fue una sorpresa también, porque un día, una mañana, me llama un señor de Madrid, un chico, me dice, Tigresita, yo quiero que hagas una canción que se parezca al nuevo amanecer, le estoy llamando de Madrid, me dice, yo, sorpresa, ¿no? Ya. Bueno, le digo, lo voy a hacer, pero como no tengo mucho tiempo, tú sabes que yo soy una persona que me gusta estar muy activa, ¿no? Tengo la pequeña estética, estaba haciendo mi pequeña producción de la segunda, y entonces no tuve tiempo, y me llamó a la semana, y me decía, ¿tiene la canción Tigresita? No, le digo, todavía no lo he hecho, bueno, ya, ya no importa, cuando puede, le haces. Y después, de pronto, me llama y me dice, Tigresa, ya tengo la canción que yo te solicitaba, pero van a participar tres personas, me dicen, este, Delfín Quispe de Ecuador, y Wendy Zulca, una chiquita que canta folclor, se ha hecho conocida con la canción La Tetita, y La Tigresa del Oriente, y yo estoy acá tocando puertas, pues me cuentan, ¿no? Estoy tocando las puertas para hacer esa producción, a ver qué me ayuda, y he tocado la puerta de un tal Kisper, creo, ya que es el arreglista de los cantantes famosos, como por ejemplo de Madonna, de Shakira, de Luis Miguel, dice que él es el único que les hace los arreglos musicales, y me dice, le he ido a tocar la puerta de este señor, me dijo el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo el señor? Le dijo, y va a estar la Tigresa del Oriente, le dice Sebastián, el promotor. ¿La Tigresa del Oriente de Perú? Sí. Bueno, entonces, yo me apunto, pongo mi granito de arena, porque yo soy hincha número uno de la Tigresa del Oriente de Perú, y eso me comentó Sebastián, me dice, tú sabes que tienes un hincha, es un gran arreglista, el arreglista de los grandes cantantes. Y así es como te animaste a hacer este tema, Israel. Sí, cada uno lo grabamos por nuestra cuenta, Wendy por su cuenta, nos hizo llegar la letra, Delfín también allí en Ecuador, y luego nos juntaron, lo mandaron a Madrid y después a Argentina, ahí han hecho toda la mezcla, y bueno, nosotros hemos cantado cada uno por nuestra cuenta acá en Perú. Y siempre, con este tema, siempre te preguntaban, ¿qué bonito es Israel? ¿Conoces Israel? Todo el mundo te ha hecho esa pregunta. No, yo no conozco Israel, pero la canción dice así, pues, ¿no? Dice, el chico que ha escrito esa letra, dice, este, dijo, ¿no? Yo voy a hacer esta letra porque yo estuve en Israel y mucha gente a nivel mundial piensa que en Israel la gente se vive matando, la gente se muere de hambre, que no es así. Conflictos sí hay, pero en la ciudad no hay esos conflictos, hay en las fronteras. Y sin embargo, en la ciudad, en la capital que es Jerusalén, dice que es lindo como cualquier otra ciudad, ¿no? Entonces se esperó en eso y ahí salió la canción, que es muy bonito. Fue todo un éxito en Buenos Aires cuando fuimos a hacer el festival de Yufes. Y nos hemos enterado que esa canción, qué bonito es Israel, te va a llevar a conocer Israel. Tanto que te decían, no conoces Israel, promocionas Israel. ¿Te vas a Israel, tigresa? Bueno, estamos en esos arreglos, ¿no? Estamos tratando, estamos conversando, pero mi manager me ha dicho que sí es un hecho. Entonces, bueno, yo estoy súper contenta de, bueno, conocer, pues, increíblemente, pues, ya sería lo máximo que sea una realidad este sueño, ¿no? De conocer, creo, cuántas personas quisieran conocer la tierra santa. Y la tigresa del oriente lo va a conocer, porque ya el contrato ya está hecho. Sí, vamos a, vamos, pues, a dejarlo en las manos de Dios, porque yo pienso que todo lo lindo y lo bonito que me está sucediendo es porque Dios así lo quiere. Y yo sé que Dios lo va a querer también. Lo voy a esperar nomás. Nos hemos enterado que eso sucederá en el mes de junio. En el mes de junio la tigresa conocerá a Israel. Como te digo, espero que Dios lo designe. Si él dice sí, la tigresa se irá a conocer a Israel. Ok, tigresa, gracias. Gracias a ti, chica linda, gracias por esta entrevista. Yo sé que has viajado con nosotros para entrevistar a la tigresa. Es, ¿sabes qué? Lo máximo. Y por ti estoy acá, porque yo ni siquiera me imaginé que podías traerme a este lugar tan hermoso que me hace parecer que estoy en Quito. Sí, mi amor, muchas gracias. Gracias, también tigresa. Gracias, mi amor. Gracias.